Eh, nos acaban de avisar que... que nuestra madre... La noche de este sábado 22 de octubre fue un momento bastante difícil para los tigres del norte, pues mientras ellos se encontraban dando un animado concierto en el Estadio Olímpico de Querétaro, a esta legendaria agrupación le llegó un mensaje, dando a conocer la pérdida de su madre. Ellos interrumpieron su interpretación del tema La Ley del Monte para comunicar esta noticia a sus fans. Tenemos un lodo en la garganta, en el corazón. Nos acaban de avisar que... que nuestra madre... Fue Jorge Hernández, líder de la banda, quien informó a sus hermanos y a su público que la conocida jefa de jefas, Doña Consuelo Ángulo de Hernández, acababa de perder la vida, y que en su honor, ellos querían continuar con su presentación. Raúl, debes de cantar. Entre aplausos y ovaciones, los hermanos continuaron con su show, y en los temas que interpretaron a continuación, a todos los podíamos notar, con semblantes bastante serios y los ojos nublados, las canciones siguientes fueron Mujeres Divinas, La Puerta Negra y Golpes en el Corazón. Un derroche de emociones se vivió este día, donde miles y miles de fanáticos pudieron ver en carne propia lo que los Tigres del Norte estaban pasando. Si bien los shows de la aclamada Agrupación de Regional Mexicano suelen ser inolvidables por sí solos, en esta ocasión fue diferente. En redes sociales circuló el video del momento en el que, entre lágrimas, Jorge pausa la interpretación del tema La Ley del Monte para compartir esta noticia. No obstante, este melancólico momento más tarde trascendió, porque se dijo que todo se trató de un malentendido, y que Consuelo Ángulo de Hernández afortunadamente seguía con vida, aunque su salud se reportaba como delicada. Por esta razón, la emblemática agrupación pidió una oración por la salud de Doña Consuelo diciendo, Nos mandaron un aviso, muchas gracias público de Querétaro por sus aplausos, por lo menos tenemos la esperanza de que respire nuestra madrecita, oremos. Sin embargo, y a pesar de la esperanza de prolongar la vida de la señora, finalmente se dio a conocer, en medios de comunicación, que ella perdió la vida antes de que sus hijos pudieran llegar a verla, al hospital donde se encontraba en Mexicali. Y es que tras su presentación en Querétaro, los músicos volaron para reencontrarse con su madre, quien tristemente ya se había ido a su llegada. Esto lo confirmó Olegario Ángulo, representante artístico del quinteto sinaloense, diciendo con sus propias palabras, Mi tía falleció hoy a las 5 en un hospital de Mexicali, cuando dieron el anuncio en el concierto en Querétaro. En ese momento fue falsa alarma. Terminaron el show y se vinieron a verla, pero ya no la alcanzaron a ver con vida. Llegaron 3 horas después. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.